El Ford Edge supone la entrada de Ford al mercado europeo de los vehículos familiares con carrocería, todoterreno de tamaño grande. Cuenta con una ya larga tradición en América, pero ahora ya es un producto global y se vende en todos los mercados principales de la marca, al igual que en su día pasó con el Focus o con el Mustang. Esta nueva generación mide 4,8 metros, distanciándose en casi 30 centímetros del Kuga. Eso sí, el Edge es un coche de cinco plazas en todas las versiones actuales. Quizá lo que más tiene de americano el Edge es el diseño. Se nota en cosas como los cajones o los huecos para dejar objetos, que son de tamaño XXL para lo que se estila en el mercado europeo, y luego lo más curioso, lo más llamativo es sobre todo el frontal, con ese enorme morro, además súper alto. Yo estoy ahora iniciando la marcha en ciudad y la verdad es que le llama la atención a la gente. El coche impone. Para circular por ciudad puede crearnos algunos problemas, así que es interesante comprar el coche con el sistema de cámaras que lo monitoriza en 360 grados para que podamos ver hasta dónde llega el morro, sobre todo si no tenemos mucha habilidad a la hora de utilizar coches de cierto tamaño para podernos mover con soltura por ciudad. En todo caso, evidentemente, el Edge es un coche de tamaño grande y eso hay que tenerlo en cuenta independientemente de su diseño. Cuenta en esta fase de lanzamiento con un motor 2 litros diésel con potencias de 180 caballos o 210 según la versión que elijas. En la versión menos potente el cambio es manual, mientras que en la de 210 es un cambio powershift automático de doble embrague. Además, el Edge tiene siempre tracción a las cuatro ruedas en todas las versiones. Es un tracción total conectable mediante un embrague que manda fuerza atrás cuando es necesario. Seguramente esto te lleve a preguntar qué ha primado Enfor a la hora de desarrollar el coche respecto a las actitudes todoterreno. Y lo cierto es que es un coche claramente para asfalto, donde pasamos la mayoría del tiempo y donde más brillante se comporta el Edge respecto a su competencia. Tiene sentido. Lo que más llama la atención es que a pesar de su gran tamaño y de que pesa dos toneladas, es un coche agradable de conducir y que conserva cierta capacidad para reaccionar a los cambios de dirección con agilidad. Los dos motores hasta la fecha disponibles tienen poca diferencia de potencia y la decisión creo que vendrá más por la posibilidad de acceder al cambio automático. Los aproximadamente 200 caballos en que se mueven las dos versiones son el mínimo razonable para mover este vehículo de tamaño con cierta soltura y agilidad. No es un coche torpe si lo comparamos con la media del segmento y se sitúa claramente entre los mejores en comportamiento dinámico en carretera. Y eso lo consigue además con una suspensión que aísla bien del asfalto y resulta cómoda para viajar con acompañantes, sin recurrir además a una suspensión variable, neumática o cualquier otro tipo de sofisticación técnica. Esta es una constante de Ford, sus coches están muy bien puestos a punto desde el punto de vista dinámico y en el Edge, donde sería menos fácil por el tamaño que tiene el coche a priori, lo han vuelto a hacer. Apunta en este sentido a las grandes marcas del segmento con un precio claramente inferior. La buena noticia en el término dinámico no termina ahí. El Edge también sobresale por el silencio de marcha, que es el otro gran asunto del confort en un automóvil. Para hacerlo, Ford ha recurrido a dos soluciones. Una física, contando con cristales laminados que aíslan mejor del ruido. Y también tiene un sistema electrónico interesante. Hay tres micrófonos en el habitáculo que captan el ruido que llega al interior. Y tras procesar la señal, el sistema de sonido devuelve un ruido en contrafase al habitáculo, que lo que hace es cancelar, en la medida de lo posible, amortiguando ese ruido molesto. Si se compara a nivel de calidad de producto, hay pocos coches que cuesten menos y no son mejorables, y los que cuestan más no están por encima en todos los aspectos que son medibles o palpables. El Edge tiene una calidad de acabado buena de nuevo para su precio. Esta calidad de acabado además se puede aumentar hasta los niveles más altos del mercado en el nivel viñal, que es algo más que una opción de equipamiento. El acabado viñal, además de dar el máximo nivel en este sentido, aumenta también la calidad de los materiales a la vista y al tacto. Ford ha decidido, al menos por el momento, no dotar al Edge ni siquiera como opción de la posibilidad de tener siete plazas. Lo que se gana con eso es un gran maletero que llega hasta los 600 litros y, por supuesto, que los ocupantes de las plazas traseras y también los de las delanteras, pero especialmente atrás, tengamos un espacio inmenso. La puerta del maletero, por supuesto, se puede abrir automáticamente de segunda versión. El Edge también está al día en materia de equipamiento y de equipo infoentretenimiento. Las versiones más avanzadas tienen toda la instrumentación concentrada en una pantalla, lo que da múltiples opciones de configuración, amén del sistema Sync para el manejo de los elementos de confort en la consola central, mediante una pantalla de 8 pulgadas que permite además configurar muchos elementos mediante la voz. Está también al día en materia de seguridad activa, con un sistema de frenada automática en caso de riesgo de colisión, reconocimiento de señales que además pueden ajustar automáticamente la velocidad del coche. Su circular suave y silencioso y su buen tacto al volante hacen que los amantes de una conducción más ágil y deportiva no tengan que tener mucho miedo por lo que sugieren sus proporciones, así que están de enhorabuena. Este es el Forex.